La chispa, cruzadito, cruzadito, ándale a la zona arabito, ándale porque le alcanza y vaya que bastas, que bastas de vaquilla, saliendo adelante el árabe Confiando en las patas de su cuatro, la zona arabito, a este amigo chispa del mero chiquimitío, ante el ladolfo, en ese morito arabito Ájale, salió con ganas, alegre esta vaquilla, Cárdena, Cárdena clara, por mi delantera y vaya que hasta su corta, mira nomás Dios guarde la hora, no alcanzó, a centímetros se quedó, de alcanzar por ahí ese alaceno arabito, este amigo chispa ya del mero chiquimitío Uno y uno, uno y uno Entra el Arturo, entra el Arturo A ver, adentro, ándale, cumpliendo en las patas del moro arabito, saliendo adelante, es un hasta nada más, denle el jaloncito, no le afloje, no le afloje, ahí está, solita se salió Tal cual, sin mérito, que siga limpiecito el ejemplar, para que ustedes se luzcan, y se haga admirar, y lucir la jugada, porque son los que se la juegan dentro del ruedo Una vez más, déjese venir Arturo Entra el, entra el enero alazán A ver chispa, lo veo con ganas, ánimo en ese alazán Alazán arabito Y viendo nada más el terreno, y quiero extenderse la cruzadito, ahí le viene, la pasadita, alcanzó el de largo chispa Al otra dijo la que no quería bailar Entra el Adolfo Parece que va a ser bueno, ciérrelo, Gogotero, y así le cayó, así se va a jugar Puesto, bien tendido ese buen lazo cabecero, y cayó Gogotero Así es de que se juega, siguiente ejemplar de la tarde Puesto por este amigo Adolfo en ese coco Moro Arabito, jalándose pa' medio ruedo tal cual debe ser Para que les dé buen lado por allá los amigos pialadores A sus compañeros Ahora si entran los pialadores, déjense venir Que le llevan por ahí los piales Ah que buen pial, ya se salió, se salió, se salió, se salió Es media nada más Se alcanzó a madrugar en el jaloncito y en el levantón Al pial se alcanzó a ir Cuídela, cuídela, cuídela Parece que iba a ser bueno, cuídela Era bueno, ya no, ya no, ya no Ya se encuartó por ahí con uno de los cuartos delanteros Y parece ser que se va a recortar chispa Parece ser que se va a recortar por ahí el cabecero Anda un poquito largo Ahora si aprovecha el Adolfo No le pasa nada en la pulga, está allí lleno Y si no aquí la tabla de la bartería atrás Mira nomás Ahí la tabla de la bartería, Dios tiene como 10 No te preocupes chispa, parte del oficio Nos gusta el trate del mancho El macho no le hace que nos canse Éntrale Ya lo dejó, parecen las quesadillas que está preparando por acá el amigo taquero Pero bueno, en fin, parte del oficio Éntrale Déjese venir Ahí le viene Adolfo Ahí le viene Adolfo Le hizo el quito por ahí el sombrero Que no quiere la chispa Échale, échale Adolfo Échale que es bueno Así merito, a ver chispa Échale la espina Échale, échale, échale Parecía que iba a ser bueno, ya no Ya no, se alcanzó a salir Con cuatro los amigos de a caballo Del mero chiquimitío Los que le vienen a topar Segunda, segunda Segunda vaquilla de la tarde Ahora sí chispa Para que valga la pena Lúzcase con un piel Avalorizando por ahí el sombrero Cuídelo Cuida el berijero A ver si se logra concretar El jaloncito cabecera A ver Adolfo Un jaloncito A ver si le ayuda por ahí Al piel Anda muy arriba, muy arriba, muy arriba Chispa No te desesperes Así es de que le seguimos por ahí a la jugada Y esperando a ver si se logra bajar Por ahí ese berijero A ver si lograra bajar Y entonces sí Requeriría el jalon Ya no Parece ser que ya se salió Déjense venir Pialadores Por ahí los compañeros Cuídelo, cuídelo, cuídelo Les deseamos que por allá le recordábamos Que también va a estar bueno el jaripeo Para celebrarlo Ya que es el día del trabajo El número 5 Domingo 4 de septiembre Es media nada más Chispa Allá los estaremos esperando Por allá Rancho El Giro Allá en Siris Sobre la central avenida Allá con el amigo Horacio Están cordialmente invitados Ya que se estarán enfrentando Muy amistosamente Tres potentes ganaderías Y encabezando la lista Esta misma de los dos socios Estará también José Santos El portugués Que también se deja venir Con su torada pesada Y para completar la jugada Y se ponga bueno También se vienen los hermanos Alcántara Allá desde el mero Greenville California Con todo su trailer Llena de puro ganado bravo Por allá los estaremos esperando Allá estaremos cubriendo las animaciones Entre la chispa Le seguimos a la jugada En la siguiente Segunda Perdón Segunda vaquilla de la tarde Y vamos yendo Échenle ganas Cinco minutos más Hay que aprovecharlos Vamos a hacer lucir Por ahí los piales Quedó para la gente Se levanta Quedó Jálese Jálese Por este amigo Jálese Ahí en la página Alamo Jaripellero Ánimo mis amigos de caballo Ahí le viene Chispa Ahí le viene Chispa Pintiendo en las patas Dándole la cruzada Como dándose Dándoles Muy buen lado Por allá los compañeros Cuídalo Qué buen beriguero Buen beriguero Arturo Ágale Se alcanza a ir Bien trazado Bien cobijados Esos cuartos traseros Ahí los cuadriles Ahí le viene Chispa Trae por ahí la vuelta Pero el cuaco Contestándole A este amigo de caballo Desde que le seguimos A la segunda jugada Segunda maquilla Y les queda nada más Tres minutos por jugar Ánimo bendecido Calmero Chiquimitío Vamos viendo y planeando Cómo Cómo logran pegar Un bonito pial Para que se haga lucir La jugada Con este segundo ejemplar De la tarde Ganadería de los dos socios Bájale Chispa Ahí en la cuartita Le juega en el árabe O le con bien Resbalón Puede ser Lo puede alcanzar Lo logró alcanzar Pero gracias a Dios No pasó nada Además por ahí Le alcanzó a hacer una barreta Y pelo Le volaron por ahí El cuaco a la sangre No pasó a mayores Vaya cornamenta Alcanzó a derretar el árabe Ánimo, ánimo Cuídala, cuídala Y una ya está adentro Levántala, levántala Sí, levantadita, levantadita Y va a entrar casi la otra Mira, se salió Se salió, se salió Se salió, se salió Se salió, se salió En media nada más Se salió Échale Arturo Échale Arturo Aprovechala Dos minutos más Ánimo, ánimo Ánimo, ánimo Ánimo, ánimo Casi, casi Parecía que iba a ser bueno Ánimo, ánimo, ánimo Aún todavía sigue Por ahí estaba aquí Ya córdena, córdena Córdena y delantera Esta de astas Mira no más Esta ganadería La de los dos socios Y vamos viendo Y vamos viendo Una vez más Los de acabay Haciéndole Los últimos intentos Para producirse Con un monito fial Ahí el cabecero Hablándose con ese buen tirón Jales en el alazán Ahora sí Déjense venir Te aladores Porque se vienen Los últimos intentos Último Un minuto más Por jugar Ahí le va Por buen amigo Pepe Salinas Arremaquen Así son marines Ánimo Arturo Ánimo Arturo Para la gente De Calapa, Michoacán Y puro apatito Andrés Arturo Andrés Órale Ahí le viene el chispa Ahí le viene el chispa Ya despegó Áblele al árabe Áblele porque lo alcanza Y aguas con arriate Del jaloncito Ahí nomás Se las encargamos Ustedes dicen Se han cumplido Los doce Le damos Última oportunidad Para que se hagan lucir Estos amigos de caballo Con un bonito piala Ya que se ha cumplido Por ahí el tiempo Pero les da Una oportunidad más Por ahí Los amigos ganaderos A ver si la lograron Derribar En este último intento Aprovechenlo mis amigos de caballo El media Se alcanzó a salir Tal parece ser Tal parece ser que se va Así es de que la vaquilla se va Mis amigos de caballo Se fueron los doce Casi los trece A ver Andrés Sáquese la espina De una vez Último intento Porque si no se va Para que no se vayan secos Se alcanzó a ir al pial Fue el que se fue Pero ni modo Jálese Jálese Pialas Ay caray Se fue Se fue Ni modo Adolfo Último intento Por lucha no quedó Ahí los tuvimos Los meros bendecidos Del mero chiquimitío Michoacán Así es de que Váyanse preparando Siguiente cuadría Ellos son los meros atrevidos De San Juan Allá los hermanos Rodríguez Que quedaran campeones Por ahí en el torneo Delazo Allá torneo relámpago Que se hizo Hace aproximadamente Casi tres meses Allá en Bakersfield Así es de que Nos vamos Con la siguiente jugada Con lo que por ahí Los amigos caporales Y ganaderos